¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera eso seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él solo supone una doble seguridad, pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus creencias, de que sus cercas funcionan y de que éstas, de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién es el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño. Al igual que otros sueños, a veces parece reflejar felicidad. Pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños. Pues solo el amor puede crear de verdad. Y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece, si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que piensas que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad. No en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Dios es mi refugio y seguridad. Dios es mi refugio y seguridad. Me identificaré con lo que creo que es mi refugio y mi seguridad. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza. Y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacada. No dejes que hoy busque seguridad en el peligro, ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En él encuentro mi refugio y mi fortaleza. En él radica mi identidad. En él reside la paz eterna. Y solo allí recordaré quién soy realmente. No dejes que vayan pos de ídolos, Padre mío. Pues lo que deseo es estar contigo en casa. Elijo ser tal como tú me creaste. Encontrar al hijo que tú creaste como mi ser. Dios es mi refugio y mi seguridad. 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 No soy un cuerpo. Soy libre. Pues aún soy tal como Dios me creó. Me mantendré a salvo Al trascender la percepción y el cuerpo Y sabré que el espíritu es eterno Más no el cuerpo Y que mi seguridad se encuentra más allá De todo lo que yo he pensado que me protegerá Que las cosas del mundo no son las que me protegen Es la confianza en el espíritu La que me brinda Tal certeza Y no tengo que confiar en nada externo Sino en mi propio ser Que encuentro más allá del cuerpo Y usar esta experiencia Que yo mismo fabriqué Para sanar Para salvarme Para cumplir el propósito De perdonar Sabré que ya no muero Que mi vida es eterna Y que siempre He residido en la verdad Mi cuerpo será un instrumento Para poder hacer el camino Que me conduce a la paz Será un medio y un aliado Para ayudar a otros a despertar Santificaré Santificaré todas mis relaciones Con todos los cuerpos que parezca haber Y me acercaré más A la experiencia de la unidad Dios Dios Es mi refugio Y mi seguridad Y me quedo en silencio Contemplando La idea Dios Dios es mi refugio Y mi seguridad Puedes cerrar tus ojos Y quedarte en silencio Para contemplar Todo lo que te trae esta lección Y los distractores Ya sabes muy bien Como solventar Como solventar Dios Es mi refugio Y seguridad Y seis Es mi refugio Gracias por ver el video. 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 Gracias. En mi prójimo, la totalidad. En Dios, mi paz. Dios es mi refugio y mi seguridad. Gracias. 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 Gracias.